Tú puedes calcular la entalpía como lo hemos hecho antes. Te das las entalpías de formación de cada uno y sumas los productos menos los reactivos. ¿Vale? O te pueden dar la entalpía de enlaces. Que la entalpía de enlaces es distinta. También te dan la tabla, pero la fórmula es justo al revés. La entalpía de una reacción a partir de las entalpías de enlaces es la suma de la entalpía de enlaces de los reactivos menos los productos. O sea, al revés. O sea, enlaces rotos menos enlaces formados. Porque los enlaces rotos te dan energía y los enlaces formados te la quitan. ¿Vale? Entonces te dice. Utiliza los mismos valores de entalpía y de enlace de la tabla para curar la entalpía de formación del agua. Entonces tú te coges el agua. ¿Cómo se forma el agua? Así. La ajusta. ¿Vale? Y ahora tú mira los enlaces que se forman y los que se rompen. ¿Qué hago? ¿Qué se rompe y qué se forma? Pues fíjate que aquí se tienen que romper hidrógeno, hidrógeno. Dos de hidrógeno, hidrógeno. ¿Vale? Y se tiene que romper un doble de oxígeno. Y se forman... Cuatro... De oxígeno y hidrógeno. ¿Lo ven, no? Entonces tú te vas a la tabla y dices, a ver, la entalpía de esta reacción a partir de la entalpía de la C. Se rompen dos hidrógenos. Pues tú mira la tabla, hidrógeno con hidrógeno. Cuatrocientos treinta y seis. Dos por cuatrocientos treinta y seis. Más un oxígeno-hocígeno. Cuatrocientos noventa y seis. Menos cuatro que se forman oxígeno-hidrógeno. Todo esto te viene en la tabla. Y da menos cuatrocientos centícuatro. Y eso es el tema, aquí ya. ¿Puedo hacer algún problema de aquí? ¿Puedo hacer algún problema de aquí?